Eso comentaba, sí, sí, es verdad que lo comentó. Es una... bueno, voy a retractarme de lo que dije anteriormente de Michel. Sí, sí, claro, porque ella como era la cocinera, pues no tal, y yo era el duque, entonces constantemente estábamos comiendo. Sí, sí, he comido mucho. He comido mucho, además, lo gracioso de esto es que en el equipo de arte había una cocinera, porque bueno, nosotros parábamos para comer y estaba la gente del comedor, que no tenía nada que ver con nuestra ficción. Pero en el equipo de arte, obviamente, había una cocinera que contrataron para cocinar los platos que salían en la serie. Entonces, pues había cosas riquísimas y bueno, lo que era un clamor era en cuanto se acababa una secuencia, y iba todo el equipo técnico ahí como locos, ¿no? Entonces, sí, sí, he comido unas cuantas cosas y bien, bien. Porque como, vamos, yo no, nunca, yo no, mi personaje no cocina. De vez en cuando hay un momento que está haciendo a masa de azúcar y entonces, pues yo voy a, me dice que le echo una mano y yo, pues cojo ahí el rodillo y voy dando vueltas, pero vamos, lo único que le miro más a ella que a lo que le doy vueltas, o sea que no, no. Lo dijeron en alguna entrevista, pero lo de anís no es cierto. Es tomillo hierísimo, que a lo mejor en esto de la traducción se quedó ahí como anís. Pero sí, 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 porque es como lo hago siempre que hago teatro, hago una infusión de tomillo hierísimo, que le llaman la hierba del cantante, y entonces, pues, luego le echo miel y tal, y me hago un termo grande, y durante toda la función, bueno, hago primero mi calentamiento vocal y tal, y empiezo a tomar esto, y luego durante toda la función lo voy tomando. Bueno, teniendo niños en mi nevera no pueden faltar muchas cosas, por eso que cuando se van de vacaciones me doy el gusto de que no, de que solo haya un limón seco y la leche caducada y todo vacío, y digo, lo abro a la nevera y digo, no hay de nada, qué maravilla. Pero entonces lo que te digo, tres cosas que no pueden faltar en mi nevera, leche, bueno, fruta y yogures, por ejemplo. El arroz, en todas sus versiones, me gusta la paella, me gusta el arroz caldoso, me gusta el arroz al horno, me gusta el arroz en wok, me gusta el arroz, hasta el arroz con leche, me gusta, me gusta muchísimo el arroz. A mí cuando, por ejemplo, alguna gente, algunos amigos o tal, dicen, vamos a pegarnos una mariscada, digo, bueno, pues vale, pero vamos, a mí me haces feliz comiéndome un buen arroz, dándome a comer un buen arroz, o sea, es que el arroz me vuelve loco, de cualquier tipo. Sí, 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 mi madre hacía varios platos que eran para mí, me volvía en turulato, bueno, hacía unos canelones, riquísimos, los hacía canelones de carne, normales, ¿no? Y luego hacía canelones marinos también, o sea, marinos, marineros, no sé cómo llamarle, con pescados y con gambas y con cosas, estaba riquísimo aquello. Y la bechamel, estoy salivando, y la bechamel de pimiento y tal, eso hacía mi madre y me gustaba muchísimo.